Buenas tardes queridos amigos de Ciencia Cultural. En esta oportunidad estaremos hablando sobre una plaza que es muy conocida e importante para el departamento de Chuquisaca. Estaremos hablando sobre la plaza de la libertad. Acompáñenme a ver la nota. Se trata de un espacio público de mucha importancia urbana por su céntrica ubicación y los edificios que lo rodean. La tradición cuenta que el gobernador don Ramón García de León y Pizarro luchaba contra la insistencia de los panaderos de disminuir el tamaño y el peso del pan. Quien tuvo que llegar a multar a los indecorosos panaderos. Las multas fueron tan fuertes que permitieron levantar una columna en la plaza de Santa Bárbara que también se llamaba plaza del hospital. Posteriormente se agregó otro cuerpo en la celebración de la victoria de los porteños de Buenos Aires sobre las fuerzas inglesas que a órdenes de Beresford trataron de apoderarse de la ciudad colonial llamándose plaza de la reconquista. En 1826 se agregó una tercera parte donde se colocó un sol y un gorro frigio en honor al libertador Simón Bolívar y desde entonces se la denomina plaza de la libertad. Se ubica entre las calles destacamentos 111 y kilómetro 7. Al pie de este sitio y su entorno hubo un tiempo en que se realizaban las ferias tradicionales de Pascua y Semana Santa. Asimismo también instrucciones militares y de ahí también se denomina esta plaza como la plaza de armas. En el centro de la pequeña plaza de la libertad se encuentra el gran obelisco que mide unos 29 metros de altura conocido en el tiempo desde su creación 1804 como obelisco de los panaderos. Fue concebido por el último gobernador de la real audiencia de Charcas Ramón García Pizarro. En la parte noroeste de la plaza se encuentra el teatro Gran Mariscal con su maravillosa fachada que es uno de los edificios que fue construido de un estilo neoclásico francés al comienzo del siglo XX. Bueno queridos amigos esto ha sido todo en la nota de hoy espero que les haya gustado toda la información que compartí con ustedes no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales nos encuentran como esencia cultural en facebook instagram y youtube conmigo será hasta una próxima oportunidad permiso gracias por ver el video.